¿Cómo deja el ministro Saldívar la Corte? Yo pienso que se ha avanzado, empezando porque él es un hombre recto, el presidente. A mí me tocó, por ejemplo, padecer a un presidente de la Corte, a Azuela, que recibió órdenes de Fox para desaforarme, así, de manera descarada. No nos atrevieron a sacar un manifiesto todos los ministros del Poder Judicial, ni siquiera cuidando las formas. Eran empleados del presidente, así como el procurador era empleado del presidente, todos los ministros empleados del presidente, hasta hace poco. Por eso cuando dicen que no hay cambios, ¿cómo no? Han habido cambios muy importantes. Entonces, yo tengo la mejor opinión del ministro Saldívar.